Este es el show más escuchado de 5 a 7, sin filtro radio show, CACU 94.5. Bueno, hoy hay una especie como de fiesta nacional y es que ya están abiertas las cabañas en toda la República Dominicana, a lo largo y ancho del país, unos 48 mil kilómetros cuadrados que tiene esta media isla. Ahora, todo el concepto cabaña, que es una especie de motel, están ya en funcionamiento bajo el rigor legal. Se supone que se va a agotar algún tipo de protocolo para ir a las cabañas, pero desde hoy las cabañas están abiertas. Entonces, este equipo es sin filtro. Yo no quería decir por qué tenían que cerrarla, porque ya está muy privado. Entonces, este equipo es sin filtro. El plan es, a partir de ahora, aparte del protocolo que sugiere Salud Pública, pues que este equipo es sin filtro, le haga una especie de sugerencia al público, al público consumidor de las cabañas. Aparte de, por supuesto, la disciplina que se debe tener y el protocolo. ¿Cuáles herramientas usted debe utilizar? Y creo que nadie más indicado. Quiero a la familia y sus códigos. ¿Qué hacer en las cabañas para sacarle mayor provecho a partir de hoy? ¿Qué quiere hacer? Para sacarle más provecho a partir de hoy. Siempre se le ha sacado el mismo provecho. Mora, coge gusto, ¿qué va? Ella está feliz hoy. Ella está feliz. Quieraselo, no da para nadie. Hay dinero por el medio. Quierasle el micrófono. Yo te aviso, Edu, ¿cuándo es? Ok, no, también ya. Eduard, me hicieron más de unos provechos técnicos a los cuales le puede, de verdad, capitalizar, maximizar una cabaña a partir de hoy. Esto no, este es el primer bloque. Déjale, Eduard. Mira, lo primero es que antes de ir a la cabaña, usted tiene que tener algo pendiente. Y es que debe de ir a la cabaña con quien te aguantó estos tres meses y medio de cuarentena que tenemos. Ah, pero ¿y a qué que tú vayas a seguir sufriendo? No, pero... Ah. No, no. No, no, pero... Pero me salió del alma. Oh, pero... No, pero espérate. No, no, pero sigue hablando. Pero no es con tu pareja. O sea, es con quien te aguantó a nivel de WhatsApp en estos tres meses y medio. Ajá, ajá. Es lo primero. Esa es la persona, hombre o mujer, que se merece de que usted lo lleve a una cabaña realmente. A quien tú mantuviste de manera virtual. Exactamente. Exactamente. ¿Tiene lógica, Amelia? Sí, pero bueno. No por lo darte. ¿Y quién fue? Para mí no tiene lógica, porque es que el único que me ha aguantado en esta cuarentena ha sido Oviedo y no está aquí de Nueva York. ¿Y te bloquea los fines de semana? Todos los días a las seis de la tarde. Exactamente. Y me desbloquea el otro día. Pero yo no lo sé. Que Oviedo bloquea los fines de semana o terminó sin filtro, bloquea al equipo entero. ¿Por qué él sabe lo que le espera? Hay gente así que ellos saben lo que le esperan. Te bloquea el fin de semana y ya, ya tú sabes. Entonces esa es una, Eduard. ¿Tiene lógica? Amelia dice que no, pero tiene lógica. ¿Cuál es la otra? Sí, es así. Ir en taxi todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque tú vas a pegar cuernos. Y como todas las otras personas van a pegar cuernos, se puede identificar uno de los vehículos en los que tú andes. ¡Oh! Claro. Pero quizá un vehículo como el de Tamara, que es un vehículo muy exótico y poco común. De esa guagua mía debe estar llena toda la cabaña. Yo digo, no, pero según mamá, si tu pareja va también a pegar cuernos a la cabaña y ve tu carro, lo va a conocer. Exactamente. Pero, espérate, probar los dos a pegar cuernos, entonces los dos tendrían que quedarse callados. Es que todos pegamos cuernos. No, porque hay uno de los dos que no lo va a decir. No, no, yo digo que si está la mujer en la cabaña, ¿por qué? Porque tú está ahí. ¿Cómo coinciden, dice Tamara? Es como que, ajá, Juan, así que tú vas a ver yo subiendo, estamos a la parte. You never know, baby. Si tú me encontraste ahí, ¿por qué tú te vas a ir también? Claro. Ay, ya. Tú tienes que estar consciente de ella. Hay que hacerte la loca. Mira, Robert, lo primero es... ¿Lo primero o lo segundo? Porque ya Edwin dijo dos. Hay mujeres que se atreven de que encontrarte en una cabaña y no siento lo que no es, es un lío. Ah, ¿te ha pasado? Yo lo he visto. Dios mío. Yo tengo una amiga que tiene cuatro, no me voy a ir peleando con ella. Y me quedo con la ponte. Dios mío, Padre Santo. Pero... Me están viendo los guantes, ¿verdad? No me entiendo. Una cosa, entonces. Es como... Amelia dice lo primero y Edwin va por lo tercero. Pero dale, Amelia, entonces. Porque cada vez que Edwin va a dar un batecito a sacar un jicito, viene Amelia. ¡Pum! Ay, no. ¿Un devol? No, no, está bien. Y entonces, ¿cómo le queda el lado? Le topa, es que excusa, mi hermanito. ¿Cómo? Es verdad, dale. Edward, continúe, Edward. Aprovecha, eh. Dentro de... Monta un monólogo. ¿Qué es tu única vez? Diablo. Tú sabes, a mí me gusta más la introducción del programa porque ya hablo más. Ay, 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 ay. Dentro de la cabaña hay que bañarse poco, realmente. ¿Poco? Si usted entra y se baña poco. Ah, conmigo no va si se baña poco. Hay que bañarse poco porque hay que mantenerlo de la higiene y cuidarse. Y así, si tú te bañas poco, ejecutas de una vez. Otro punto es que desde que tú entres, paga. O sea, no esperes que te llamen. Tú entras y pagas de una vez. Recuerda pagar exactamente porque el tipo te devuelve con un menudo largo y se queda con la devuelta. Otra cosa, por favor, no vayan con hombres que hablen mucho. Oh. No. Hoy, ¿por qué? No, porque es un tiempo determinado que tú tienes ahí adentro y tú tienes que ejecutar de una vez. Vaya, monta un monólogo ahí adentro. Mira promoción. Como por ejemplo, hablarte de todo lo que él hizo en la cuarentena, pero more. Pero ¿cómo hace? Esa promo ahí afuera. Sí. Pasa de igualito. Como la película. Pasa de igualito. No, y se pararon ahí mitad, mitad. Ahora hablo yo. Entonces, a ver, ¿qué pasa? Para que la cámara te va a casar, porque ellos pasan por ahí. Entonces. Ya, 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 ya. Es un espectáculo. Eduardo, entonces hay que llevar el dinero contado a la cabaña. Sí, el dinero contado. No, pero eso no está. Sí, claro que sí. ¿Paga con una de dos mil? No. Paga con una de dos mil. Todas las cabañas valen seis ochenta y siete veinte. El tipo te devuelve una de mil y los otros dos ochenta te lo devuelven menudo y te lo dejas dentro de la carterita para tú cogerlo. ¿Qué? ¿Tú sabes cuánto cuesta exactamente una cabaña? Tengo veinticinco años pagando cabaña. Sí, pero eso es diferente, porque las cabañas todas no cuestan lo mismo. Hay otras que cuestan más, otras que cuestan menos, porque hay cabañas que dicen hasta trescientos pesos, mientras que hay otras dicen dos mil quinientos, tienen jacuzzi, tienen luces, hay que tienen patio, jacuzzi, patio. Aquí hay cabaña aquí en la capital, hay cabaña con patio. En Santiago. No hay aquí. Aquí hay. Sí, bueno. Aquí hay cabaña con patio. Yo sé que yo sé que la cabaña, antes de conocerla, con el dueño de la cabaña. Tú llegas, tú entras, y hay un patiecito inclusivo para ti, o sea, al aire libre. En cuero lo voy. Me han dicho, pero estoy muy seguro. Lo primero es, lo primero, digo. Sí, lo primero es tuyo. Lo primero es tuyo. Sí, exacto. Es que la gente va a ir a la cabaña, pero no con la persona que duró la cuarentena hablando. Eso no existe. ¿Y para qué hablar de la cuarentena? Va a ir a reconciliarse con el les. Oye. O con otros que le gustan. Los rompen, no los recibo, los rompen, no los recibo. Pero qué descarada tú eres, Amelia. No, porque díselo. Y yo tengo tres meses aguantándote esa canana y te voy a ir con otro. Tú debes de estar presa, deben de mencionarte mañana. Eso fue por lo que duró la cuarentena, amor, que tú estabas ahí hablando conmigo. Tamara, me trajiste el asunto. No, eso es así. Claro, siempre. Otra cosa muy importante, que lleven un baigón y lleven su sábana. Y un baigón. Sí, mire. Lleva para mí. No voy a mencionar nombres. No, no. No, eso no es marca. La suerte es que eso no es una marca. No, no, no. No es por la marca, es que es envenenazo que ustedes van. ¿Cómo? ¿Cómo que se suicida? Dios mío, Padre Santo. Es que vaya. Es verdad. Hacele así un poquito. Sí, sí, sí. Desinfectar. Exacto. Llevar su sábana. Poner su sábana. Sábana. También. Mora, lleva tu sábana porque tú te vas a usar esa misma sábana, amora. ¿Y quién está en preparación? Tú lo que vas. Bueno, lo que pasa es, Tamara, que hay que ir con otras recomendaciones por lo que está sucediendo. A mí me gusta, a mí me gusta que las cosas nazcan. A mí me gusta prepararme tanto para eso. A mí me gusta de que uno y nos reburjamos y ya. ¿Tú alguna vez has ido a una cabaña? ¿Alguna vez? Sí, claro. Ah, ok. Yo tenía un novio que vivía en cabaña, ¿no? Claro. ¿Se te olvidó? Ya. ¡El fuente! Él es el agua. ¿Dónde vivió en este tiempo, verdad? ¿Por qué me dijera que no vecinas ahí fulano? ¿Dónde vivió todo este tiempo? Robert, otra cosa. No prender la televisión ni la música. ¿Por qué? ¿Este sufrimiento? No, no, no. Es que no hay nada. No, porque es que a eso y a regresar de una vez para atrás. Otra cosa, tienen que ir a las cabañas que son expresos. Ajá. Que son solamente dos horas. ¿Qué? Sí, tú vas a las que son dos horas y ahí reservas tus problemas. Es que espérate, mi amor, te lo pones muy fácil, pero es que hay hombres, tú tienes que durar una hora nada más para que vayas cogiendo señal. Porque eso depende de... Ah, pero esto viejo. Hay patillas para eso, yo... Ah, ay, 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 yo tome y peñique. No, no, no. Sí, tome y tú peñique, oíste. Lo que sucede es que hay hombres que cogen señal y después la señal se le va. Ah, pero tú has cogido tu piña. Mi amor, y cuando esa señal se baja, mi amor, para tú hacer que sea hombre coge esa señal y se la desviara. Ah, tú me ha pasado eso. Tú cógete una hora ahí, more. Tú no eres un fiasco, tú no eres un fiasco, tú no eres una etafa. Yo soy un fiasco, pero a mí no me ha pasado eso. Ya, mándate que vengan. Mira, Santiago Matías me acaba de enviar aquí un video de cómo están las cabañas ahora mismo, siendo las cinco de la tarde, Isidro, y concéntrate en la imagen arriba, nada que llegue de notificación, ¿no? Las cabañas a esta hora están full. Santiago me envía este video, que también lo está publicando en su cuenta. Full las cabañas. Entra una notificación. Sí, Eddie Herrera. Ah, es Tamara, que me está escribiendo ella misma, a mí mismo. No, yo no te estoy creando. Ah, bueno. Ay, Eddie Herrera. Entonces, una cosa, Edward, pero entonces, dice Amelia, llevar un desinfectante, sábanas. Claro, su sábana. Pero ve acá. Roma, para que no te acuestes con esa misma sábana. Tú no sabes quién se acostó ahí, quién la usó, quién le puso la mano o algo, señores. Vamos a ser honestos. Y ellos no la van a estar ahí. No, no, vamos a ser honestos, y me disculpan a todos los dueños de cabaña. Por todas las personas que van a ir, por el incremento de clientes, va a ser muy difícil regular una limpieza amplia en una cabaña. O sea, si en fechas normales tú tienes que esperar 45 minutos y una hora para que se desocupara, imagínate ahora. Ahora también quiero decirle otra cosa a los dueños de cabaña, que ya me llegó esa información hoy al mediodía. Se van a aprovechar de la situación para poner la cabaña nada más dos horas y cobrar el mismo precio de cuatro. ¿Qué? No vamos a aceptar eso. Y a partir del martes tenemos una marcha aquí en la cabaña del 12 y en San Isidro. ¿Qué? Van a hacer lo mismo que hacen en diciembre, que ya le tenemos ese corito cogido. Ahora, Robert, te voy a decir algo. Cuando Dios cuida a una gente, no hay para nadie. Porque la misma noche que pusieron ya que a partir del día siguiente iba a ser la cuarentena. Yo me había estado en una cabaña. No me pasó nadie. ¿Ese mismo día? O sea, que tú no tienes hambre hoy de cabaña. Ya tú la usaste ahora el otro día. No, el otro día no. Ah, cuando comenzó la cuarentena. ¿Cuánto meses atrás? Sí. Sí, hace cuatro meses. Ah, no, pero tú tienes una hambre del caray, entonces. Sí, hace cuatro meses. Y yo, mi amor, y yo disfruté y me encaramé en el tubo y todo. O sea, cuando Dios te va a cuidar, no me pasó nada. Y tú eres de las mujeres que le ponen mano a esos tubos y a esas cosas. No, la mano no, mi amor. Yo le pongo la otra cosa. ¿A esos tubos? Claro. Robert, otra cosa muy importante. A la hora de irse de la cabaña, si no tiene vehículo propio, recuerda que tienes que mandar a la mujer adelante. Ah. Sí, porque también saliendo. Eso, eso no es elegante. No, no, no es elegante, no, pues va a perder tu matrimonio. Bueno, pero eso no es elegante. Recuerda que tú pides un taxi y tú no puedes decirle, mande montar una unidad también con los vidrios tintados. La mujer que se respeta llega después del hombre. Usted llega primero. La mujer siempre tiene que llegar después. La mujer que se respeta y que es inteligente, se hace interesante y se hace esperar, mi amor. Así sea para majar, no importa, mi amor. ¿A la cabaña? Claro. Usted llega primero, usted me espera ahí. Cuando yo esté llegando, yo le aviso para que usted me abra la puerta y entra. Y si andamos en el mismo vehículo, te dejo en una esquina y tú llegas caminando. No, pero es otra cosa. Ah, no, es otra cosa, no. Porque yo no entiendo eso. ¿Y ustedes van a cabaña en vehículos diferentes? Se ha dado el caso, claro. ¿Y dónde tu parquea? En el otro, al lado. Al lado. O si no, lo pone así a través de una misma puerta. Y le da cien allá afuera. Dios mío, para los caras. Hay que ver si eso cabe, si los chinos aguantan eso. Ese guagua de Amelia tapa esa entrada. El carrito de la Bernie. Entran dos, dos a una sola cabaña. No, 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 no. Sí, sí. No, pero me refiero de que el carro de Bernie no es largo. Es un carro... La cabaña cambió mucho. El carro de la Bernie entran dos, llévate de mí, entran dos carros de ese tamaño. Zum, zum. Sí, sí. No creo. Mira, hay otro detalle importante. Como va a haber mucha demanda en la cabaña, tienes que coger el número de los que trabajan ahí para que te hagan una reserva en la noche. Ah. Sí. Porque siempre están llenos, entonces tú le dices, te voy a dar 300 para que tú me reserves la cabaña y yo voy a llegar a las 9 de la noche. Ella la tiene abajo y la sube cuando tú llegas. O sea, mayormente tienes que conseguirte un tacita que tenga contacto con una de las cajeras, que las cajeras son que llaman los tacitas en la cabaña. Y le dan un porciento a ella. Sí, le dan su porciento, entonces el tacita llama a la cajera y se va a meter a la habitación. Dios mío. Mi pregunta es, ¿para qué todos se abrieron las cabañas? Y hay que hacer todo lo que tú dices. Sí, hay que hacer todo eso. Que la sábana, que llega temprano, que limpiarse, que no bañarse, que no... O sea, ¿para qué? Yo sigo siéntelo en mi carro. Tommy, lo que pasa es... Tommy, ¿qué es lo que no te convence? No me convence este asunto. O sea, porque no es... Cállate, Tamara. Tommy dice tantas complicaciones. Tanto, ¿para qué eso? ¿Para qué? Que la cierren. Bueno, pero es que si tú no ya... Pero hay una lógica ahí. Sí, es una realidad. Pero si no lleva todo ese rigor, no va a suceder nada. ¿Qué va a hacer? ¿Te va a quedar tu casa a mano? Ah. No, por favor, ya. No. No tiene que hacer todo eso. Hace cuatro meses y yo no te voy a mano. Y por favor, pedirle a los que trabajan... Tú estás casada. Ay, Dios mío. Digo casada. Mira, favor de pedirle a los que trabajan en la cabaña, que si ellos conocen a uno, o con la mujer que uno anda, es que no la saluden. Ah. O no saluden a uno. Primero, porque si te saludan a ti, ella se va a sentir mal. Y si la saludan a ella, entonces ella te va a entrar predispuesto. Eduardo, pero es que... Yo voy a mi cabaña normal. Es que ese personal de la cabaña no tiene contacto visual con el cliente. Sí, sí, claro. ¿En qué momento? Sí, sí, sí. ¿En qué momento? Sí, sí. ¿En qué momento, Amelia? Una vez. Vamos a ver. Se puede dar caso, Messi, lo sé. El tipo llama. Sí. Y la tipa dice, diga patrón, ¿qué usted va a querer hoy? Ajá. Tú estás al lado de él, tú estás escuchando a la tipa, le dijo, diga patrón y hoy, ¿qué va a querer? O sea, que él ha ido anteriormente ahí. ¿Usted le conoce a ese tipo? Claro. Se puede dar caso. Incluso... Le digo, usted sí es igualada. Y eso me dice, patrón, a mí, la voy a reportar, igualada. Yo tenía... ¿A qué creer? Yo tenía... ¿Y tú crees que te van a creer? Tiene que créeme. Ajá. Yo tenía una cábala con una cabaña y yo me... O sea, tenía el número de esa persona y era esa cabaña que era la número venta de una cabaña de aquí del 12. Ajá. Sí. Yo iba a esa cabaña nada más y evidentemente ya me conocía el tipo. ¿Y tú no te vayas con Omega? No, no, nunca, nunca coincidimos. Digo, porque rentabas seis juntas. Nunca coincidimos. ¿Tú sabes, Tamara? Vamos a escuchar esta nota de voz. Ya, we, Robert. Robert, la media tiene razón porque esa cabaña tiene mucho tiempo con la misma sábana tendía y se habrá vio todos los ratoncitos, los cucarachas que han pasado por ahí. Hay que llevar de todo, de todo, de todo. Pero Tommy dice que sí. Tú que haces una mudanza. Yo pasé por ahí el lunes y estaban todos los porciones afuera, sí. Todos los porciones. Que tú lo viste. Cogiendo sol, sí. Ay, Dios. ¿Para qué yo me voy a cuidar más si ellos ya tomaron las medidas? ¿Para qué? No, Tommy. ¿Yo voy a hacer el amor o a facilitarme la vida? Lo que pasa es que tú dices eso, pero la continuidad va a ir a mucha gente y mucha gente y mucha gente. Entonces tú tienes que cuidarte, donde se va a acotar mucha gente. ¡Otra nota de voz! Lo que pasa es que Amelia brega con abuelito y claro que tiene que irse a la señal. Pero no es esto que un hombre joven, un hombre joven va a decir que la señal se va a caer. No, imposible. Imposible una marcha. ¿Qué tal, Tamara? Amelia, tú sabes que tú eres la representación del país, Amelia. Tú tienes que hacer esos hombres bien y dejarnos en alto. Sí. Pero ella, hay jóvenes que se le habrán dañado. ¿Cómo menos a qué edad esto se empieza como a...? Déjame responderle a ella. ¿La señal a fallar? No, no sé todavía. Esto, mira, te voy a decir una cosa. Para eso no hay edad. Sí. Porque yo he estado con un hombre adulto que brega mejor que un chamaquito de 20. Ah. Claro que sí. Si hay muchos hombres joven... Que falla. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Sin viagra. ¡A lo buenas! Hey, Robert, el profesor de Terao. Profesor, usted es la última llamada de este bloque, ¿no? Oye, pero bien. Profesor, mire. A mí me pasó algo. Que yo fui a un sitio por ahí. Estamos hablando de la cabaña, ¿verdad? Sí. Y cuando llego al sitio, maestro, la persona en seguridad que conoce el vehículo me dice, hey, ¿qué vas a querer hoy? Y yo le digo, probate, hermano. ¿Qué te vas a querer de qué? Lo que me pediste la otra vez y yo, pero bueno, aquel tipo está relajándosela. Llévatelo a tu mundo. Señores, pero eso no debería pasar. O sea, si tú trabajas en una cabaña, tú debes mantener la discreción. Es una realidad. Tú no puedes, tú tienes que hacerte que tú no conoces a nadie. No mantiene la discreción los profesionales, la van a manejar los demás. A un amigo... Ahora es duro que tú, que tú, que la novia tuya le llegue el Wi-Fi pa' y se conecta automático. A un amigo le sucedió algo. Me lo contó a mí, el amigo, a mí, a mí, a mí, a mí. A ti, ¿qué pasó? Sí. Sí. Él había ido a un resort. Había ido. Una vez. Él regresó al resort con otra pareja. ¿Al mismo resort? Sí, ese amigo. Oh, me dice que cuando llegó, le dice la recesionista, cuando le están haciendo el check-in. Don Robert, ¿ustedes...? No. No, no, a mí no. Yo estoy por encima de esas cosas. Eh, le dice, le dice ella, eh, primera vez con nosotros. Entonces, tú sabes, ella dice que, eh, primera vez con nosotros, dice el tipo que está haciendo el soldo. Eh, primera vez con nosotros, dice el tipo. Sí, sí, primera vez. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro, señor Sánchez? ¿Usted está seguro? No, pero así no. ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado. Está bueno. De 5 a 7. Sin filtro, Radio Show.